Y aquí está Vamos con el Locus, compañeros ¿Tú con qué vas, compañero Blackbeard? Yo voy con la ARK de momento Vale, yo me meto ya a la partida también Yo me voy con la... con el subfusil Vamos al punto caliente Estamos cinco contra cinco, ¿no? Bueno, falta de unirse ella, pero ahora cuando pueda que se una Decidme que tal está el volumen del juego Tengo que ir contratando mientras, ¿vale? Eso, decídnoslo a todos por los comentarios Vamos a meternos en el hardpoint Yo estoy vigilando esa puerta, ¿eh? Sí, aquí todo el camperismo Pero vamos, no vamos a jugar El sniper, el sniper Yo me salí a pusear un poquito Sí, yo estoy aquí metido en el hardpoint Es difícil el quick, de verdad, compañero Es difícil Vale, ya está Vale, ya está, pues estamos cinco contra cinco Como un DSR posparche Me tengo que poner encima el cable a... Esperar un momento Todo son problemas El cable óptico Vamos, vamos Estoy dentro, chavales Wow, eh Dime que tal el volumen del juego, chavales Ahora, en cuanto podáis Ahora miraré que estoy aquí concentrado Más gente abajo, ¿eh? Vale Eh... Ya voy a decir, los tienes detrás, los tienes detrás No sé quién es ese ¿Cómo es el bajar el sonido del juego? Eh... Start Ajuste de sonido Voy a darles la vuelta, ¿vale? Voy a darles la vuelta por aquí Está aquí en la esquina Voy a bajar el volumen del juego Ahora, decirme, gente, si se oye mejor Si veo que pillo mucho con el franco Me la quito y me pongo arma, ¿eh? Yo sé que todos queréis ver aquí el sniper ¡Sniper, baja! Difícil No tengo, no tengo secundaria Poco más si me hago una Qafit Tengo el dron, tengo el dron Tengo dron y misil Vamos, chavales, que tengo misil Dale ¡Vamooos! ¡Pum! ¡Quafi! ¡Oh, my God! Mira, como me vuelvo a matar otra vez El puto Grefg me pongo arma Pero poneros arma bien Me la voy a poner porque este mapa no es para jugar Va bien, no va bien, vale, vale, va bien Estoy aquí súper concentrado ahora mismo Voy a poner la mano guarda Mira, el Grefg es la skin, el cabrón Ahora sí, vale, mejor Gracias, gente Por el sniper Y ahora sí que sí me puedo concentrar en la partida Va, va, entra, entra, entra el dron, entra el dron Va, 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 que se lo hace todo, se hace todo el dron Va, dentro, va, dentro Vale, me he quitado ya el sniper Me acabo de poner la mano guarda Aunque el hardpoint va a rotar Creo que el siguiente saldrá aquí Creo que es este, sí El de aquí en medio, la bandera derecha Creo que es aquí ¡Uy! Están arriba, están arriba, están arriba Qué rata, tío, qué rata Yo no he matado a nadie todavía Voy 06, llevo un rosco Están estuneados, están estuneados Ah, Torete, cabrón Esa es su equipo Stank, Grefg y Torete Vale, esto va a ser duro Vale, mira, acabamos de hacer el lío con la habilidad Pero todavía, hay que llevar la habilidad Lo de volver a traerlo Aguanta, 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 aguanto Tengo un misil, tengo un misil, lo tiro Vale Está tocado, está tocado Vale, puerto Pues sí, la verdad, chavales, es que va muy bien, eh ¿Te habéis visto que ahí va la arma por mi bebé? Estoy aguantando dentro, eh, estoy aguantando dentro Solo quiero objetif, solo quiero objetif ¡Puerto! Vamos, vamos ¡Uah! Una, una arriba, una arriba, una bala, una bala Estoy aguantando, estoy aguantando ¡Apulso! 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 ¡Vamos, vamos! No, chavales, el directo Creo que el segundo es el de la derecha Ahora es la derecha Creo que sí Voy para allá, voy para allá Vale, jugamos Voy a enseñar el arco Yo también lo llevo ahora mismo ¿Te quedas dentro? Me quedo yo, me quedo yo Me han matado No, pero es que apuntáis si se puede hacer dos vueltas Aquí lo tenéis Perfectamente Exactamente, sí, sí, sin problema Y tampoco están exagerados los saltimbanquis Ah, se puede Se juega como un Black O's 2, prácticamente ¡Uum, torete! Quiero ser el punto Que estoy aquí aguantando esto Me he cayo Vale, me voy a meter yo por medio No voy a estar intentando resubirla a YouTube, ¿vale? En cuanto se termine le intentaré resubir Pero que ¿dónde están, tío? No lo sé Por aquí, por aquí, por medio Estaba recargando, tío Estaba muy tocado Tengo un Hearthstone ¡Guau, tío! Estos no vienen, ¿eh? Están campeando los cabrones Que tienen el punto aquí metido Como un campeón Quizás ya... ¡Vienen dos, vienen dos, vienen dos! Ahí han rotado Por delante, por delante Quedan 10 segundos, rota ya al siguiente Vale, quedan 10 segundos Creo que toca el primero o... ¿O tu cuerpo? Yo estoy por aquí por mitad Cojo punto, UAV A ver si sale esto Yo tengo un Hearthstone Ahora lo tiraré Yo creo que va a salir uno por aquí Ah, mira, ha salido el primero, el primero, tío Vale, voy para allá Bueno, 11-11 No vamos mal Y somos 5 para 5, todo va bien All controles, my friend Madre mía, ¿cómo reparte eso aquí? ¡Va, va! ¡Me la juego! ¡No, no ha muerto! ¡Va, voy! Voy para adentro, tío Stun Hay uno arriba ¡Ve tú! ¡Ah, mierda! Hay dos ahí a la izquierda, ¿eh? Según entres a la izquierda Según entres a la izquierda Según entres, pero según dónde... ¿Lo he Stunado? Y aquí como las de Stun no duran poco Ya, hay otro, hay otro Que como padecían aquí los callouts ¿El siguiente ha sido este, puede ser? Ah, no, el siguiente ¡Oh, my God! ¿Qué te ha hecho? Voy a poner la cuda, gente Para que la veáis ¡Hostias! ¡Eso es muy clase que he hecho antes! ¡Cómo mola! ¡Este sí se ve! Vale, vale, tengo misil, tengo misil Va, siguiente Yo también tengo misil, ¿eh? Este no tires, que no lo puedes limpiar bien Ah, vale, el de ahí atrás Guárdelo, guárdelo Vale, lo guardo para el siguiente Estamos bien, estamos bien colocados Estamos bien colocados Centra al medio también Hacemos el lío por detrás Vale, yo disparo un cadáver Entra por medio, entra por medio Yo slayo un poquito Tienen que venir por aquí Vienen por detrás, vienen por detrás, ¿eh? Voy a darle la vuelta, a ver si puedo ¡Oh, eso es ok, eso es ok, eso es ok! ¡Le he hecho el lío, le he hecho el lío! ¡Los he hecho completamente el lío! Por detrás, ¿o qué? Vale, vale, lo mato Estoy totalmente en fire, ¿eh, chavales? O sea, madre mía, ¿cómo estoy jugando? Ah, madre mía, 32-6 ¿Cómo ves? Oh, los marcadores, madre mía, el carrito El carrito Eh, que voy casi positivo, ¿eh? Vamos, vamos Ahora me pondré yo también la cuda Estoy con la cuda esta Es que la llevo con silenciador Y no veas como reparte, ¿sabes? He metido una esponjeada Grefg ¡Oh! ¡Oh! ¡No, no, no, no! ¿Con qué estás? ¿Qué vas? ¿Con el bazooka? Estoy en el siguiente punto, creo que es el siguiente Voy yo para allá Sí, es ese Tengo el... Tengo el... Tiro misil, ¿eh? Tiro misil Va, lo tiras tú y lo tiro yo ahora ¿What? Venga, Torete ¿Lo has tirado, Saki? Vamos con el arco, gente El arco, venga, dale, dale con el arco No, 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 yo voy a tirar el misil ¿Cómo se tira? Soy un puto noobie, ¿cómo se tira? Torete Me he hecho la guafit Me he hecho la guafit Se acelera con el de... Con el de correr, sinapsis Con el de correr, sinapsis No, con el de correr se acelera ¡Ah, sí! ¡Hola! ¡Toma! Carcazo se ha llevado y con los tíos Y te ha suicidado Hay una rica Es que es un juego muy divertido Con las habilidades y tal es muy divertido Sí, es un juego muy divertido Y tampoco hay nada que ver con los saltitos No tienen... Vamos Por el medio viene gente No por la derecha ¡Hostias, tío! Las granadas, como digo Como piden las granadas No, o sea, las stun duran Tres años Pero, pero tres años de... ¡Mosh! Estoy rotando al siguiente ya Creo que es el primero ¡Oh, tío! Ah, no Es el de allí, vale, es verdad De la banda de... ¿Cuántos puntos? Son 250, dos minutos Sí, lo dejo, te lo dejo, te lo dejo Dejo los puntos Madre mía ¡Va, tío! Por arriba, Torete ¿Cuánto va Torete? 27-20 ¡Muerdo! ¡Ya! Mira, miro este respawn yo Mira, miro este respawn yo Yo miro la escalerilla ¡No! Por detrás y por la escalera ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Buena! Cabrones están entrando para sacar racha ¡Uy! ¡Claro! Entran y salen para sacarse racha los cabrones No está mal pensado, en verdad ¡Tía! ¡Mierda, este! Deben de salir... ¡Me cruza yo también! Yo te he visto ahí Y me he metido yo en plan de ¡Eh! Mira esto, gente Lo de correr por las paredes Está decente Hostia, que hay gente Ahí no están los cuatro... Están cuatro ahí dentro, ¿eh? Vale, yo soy el piñado Yo soy el piñado Vamos al... Vamos al del medio Y al del medio Que sale ahora ¡Viva! ¡Viva! ¡Ah, no! Este no es el siguiente, ¿eh? ¡Eh! ¡No! ¡Es el del medio! ¡El del medio! ¡Este! ¡Sí, sí! ¡Correcto! ¡Este de aquí ya soy yo! ¡Viva! ¡Por favor! ¡Estoy desatado! ¡Jeje! ¡Puto Vlad! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Tú la arriba, tú la arriba! ¡Ya me han parado! ¡Wow! Además, no tarda nada en tirar la stun, ¿eh? En plan de... ¡Cla, cla! ¡No voy a intentar el camino este! ¡Venga! ¡No voy a intentar el camino este! ¡Esto no va la... ¡Torete! ¡Oh! ¡Ya está! Ese camino... Creo que viene uno por detrás, ¿eh? ¡Viene uno por detrás! Yo voy a sacar el arquillo Vamos a pegar aquí unos cuantos quiscopes ¡Madre mía! Estoy aguantando aquí, chaval ¡Wow! Ese me habéis dejado un poco vendido No sé quién ha sido ese ¡No sé si era yo! ¡Wow, tío! ¿Quién es el flow? Vale, vale ¡Vale, chicos! Hemos ganado ya, ¿no? ¡Easy! ¡Peasy! ¡Me pongo ya en el knife! ¡Pero ya para lo que queda! ¡Wow! ¡No, no! ¡No hemos ganado! Porque esto es recordar que... Que si estás en el punto no pasa el tiempo, ¿eh? Es verdad, es verdad Hay que puntuar Vale, Grefg, muerto Estoy en el siguiente, chavales ¡Hay dos! ¡Hay dos! Hay dos, hay dos, eh Vale, voy para allá ¡Wow, tío! Le doy una hora ¿Quién está aquí conmigo? Que ha nacido aquí al lado del punto Que ha nacido aquí Está en el anterior, eh Pero aquí, aquí, aquí Por aquí, por aquí Por aquí ya se lo prendemos ¡Aaah! ¡Me he caído, tío! ¡Qué asco! De... De wallrun Hay, hay muchos, hay muchos, ¿eh? Se han sacado un drol, los cabrones Sí, sí, vale Ah, chaval, es que no puedo hacer más carrito ya Vamos, vamos ¿Te has sacado la pipilla? Vale, tengo arco, tengo arco Espérate ¡No, no, no! Pero metelo adentro ¡Está en el stun! ¡Está en el stun! Yo también lo he tuneado Otra ahí Entra Grefg por la otra puerta Otra arriba, arriba, arriba dos Entra uno y otro en la escalera arriba ¡Por Dios! ¡Que ese arco no sé controlarlo! ¡Aaah! ¡Qué difícil! ¡Mira! ¡Se saca la cuafit! ¡Oh! ¡Cuafit! ¡Cuafit! ¡Tú durete, chaval! Vamos al... ¿Qué es el de fuera? El de fuera Vale, me voy a quitar otra vez Me voy a poner la AK O, la RK Yo me pongo la... Fusil y a tomar por culo Aunque ahora mismo yo creo que mejor su fusil para entrar al punto Estoy bien, yo creo Madre mía como mata esto Eh, me han nacido detrás todos Sí, sí, a mí también Vale, buena, 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 buena Me ha hecho las bajas aquí claves Yo os he hecho limpieza Venga, va Si dentro, si dentro Te viene Silkega por el otro lado ¡Por la derecha, por la derecha! Está entrando haciendo el agua Rack Raid Es la aguarrada Esa es la aguarrada Esa es la aguarrada Una arriba, una arriba El tejado, el tejado Ah Entraban por el otro lado Estoy aguantando dentro Joder, tío Lo voy a poner, lo voy a poner la AK Lo estaba comentando ante Shoki y Black Y que ahora estamos metiendo el punto caliente Vale, vale, buena El punto, o sea, el tiempo No, no Cuenta O sea... Si hay alguien... ¡Bien! Let's go Que buena A ver, voy a poner el siguiente 50 bajas ¿No va todo bien, no, chavales? Los respawns me preguntáis Los han mejorado bastante Desde que probamos... Allí la... El juego ¡Oh! Voy a aguantando el siguiente Gente, necesito ayuda Va, voy para allá Oh, me han visto con la habilidad esa de mierda Cabrones Joder, tío ¿Cómo se nota aquí en esto? Leete, greete y demás Hombre, claro Me tiene que estar hasta los cojones, básicamente Estamos... Estamos todos juntos ahí, tío, eh No me gusta Vale, me he cargado dos Hay otro ahí en las calles Ah, he tocado Una bala, una bala, una bala 20 segundos Una bala, eh Muerto Entra otro ¡Bien! Buena, buena, buena No ha hecho carrito Shoki en ningún momento La partida ha estado muy igualada ¡Hombre, sale la baja de Hipnaxis! ¡Por favor! ¡Por favor! ¿Has visto el aim? ¿Has visto el aim? ¿Pero tú has visto el aim? No me puedo poner el Mothership, gente Tampoco me lo voy a sacar Porque estos no son mancos, obviamente Que están gratis de tener otro equipo Pero... No lo puedo... No lo tengo desbloqueado el Mothership, ¿vale? La beta no está todo desbloqueado Hay que sacarlo por nivel Bueno, también deciros que mañana o durante este streaming no estoy totalmente seguro Si mis compañeros me pueden confirmar También nos vamos a sortear betas para vosotros Ajá Yo de hecho voy a poner el tuit ahora, así que todos atentos a mi Twitter Si me seguís, ¿vale? Mis seguidores, pues que voy a poner el tuit ahora Y va a ser ese mismo tuit Voy a hacer el sorteo y mañana el anuncio, ¿vale? Cuando me den las betas ¿Hola? Correcto, hola compañero Rock ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Todo bien, ¿qué tal? Muy mal Buena partida, madre mía, eh He jugado horrible, hemos ganado, pero he jugado horrible Vamos a matar Haunted He matado a tres con el arco Hay que salirse otra vez Hay que salirse otra vez, eh Hay que salirse otra vez, eh Hay que salirse otra vez, eh Ah, no, no te salgas el todo Bueno, tímido con el Rock, no pasa nada Ah, ya me he salido del todo, vale, un momento, un momento Ahora, 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 ahora No, 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 deja, deja, ya os busco Eh, ¿cuándo está con sinapsis, no estaba? Sí Vale, pues ya estoy otra vez Ahora que hemos jugado, vamos a buscar Oh, hola, me voy a poner la arquera Me he cambiado de canela sin canela, eh Si quiere escribir, le va a cambiar Vale, vale ¿No quedará en positivo en alguna partida? He quedado en positivo en todas Menos en esto Doy fe, doy fe AusConsumer está jugando bien, eh O sea, de hecho, él está quedando mejor que yo Pero, pero Pero, él está jugando arma y yo con el sniper Bueno, voy a poner el flash Ellos, no, porque entonces, ellos están sueltos, ¿no? No están en un grupo Bueno, voy a irme yo a la otra converse y se los... Ahora voy a avisarles Ahora voy a avisarles, vale Hola, compañeros Hola, compañeros Especialista Osh ¿Por qué no buscáis demolición? Así jugamos ¿Estáis haciendo el grupo? Estamos en ello Ah, ¿estáis buscando? Oh, me voy a poner... Es que, es que estáis buscando hardpoint, oréte Tienes que dar la reflex Ahí está Si se te peta el grupo Vale, vale, vale Te invito otra vez Vale, vale Vale, invítalo Vale, venga, otra Ahora sí, ahora sí que te va a dejar Vale, ahora sí que te va a dejar Vale, ahora sí que te va a dejar Vale, vale, ok, ok Venga, ahora sí, ahora ya... Exacto, ya están buscando que había ahí un problema de conexión Ah, vale Si yo soy aquí la paloma mensajera Gente, recordad que abajo tenéis para... Tanto el canal de Vlad, de OptiDocConsumer, de Grefg Donde lo estoy viendo abajo tenéis las suscripciones En el canal de Twitch Y ahí está el equipo rival Vale, ya se han unido, ¿no? Así que perfecto Empezamos Pues bueno, chavales, demolición Yo voy a cambiar de arma Y esta arma además creo que tengo puesto el camuflaje de la... Es que no sé si lo tengo puesto porque como se buguea a veces un poco A ver si sale Mañana jugará con Arca, seguramente Por cierto, ¿queréis que me ponga el Sniper? Yo creo que en esta sí me voy a poner el Sniper Eh, los que me pedís a mi la M8 os lo vuelvo a repetir No tenemos todo desbloqueado Y estas armas son las únicas que tengo ahora mismo, ¿vale? Estas tres, prácticamente cuatro que hay, o sea... Vamos a ponerse el Sniper Así se ve el camuflaje del Athletic, vamos, vamos Vamos a seguir probando armas Vale, tenemos que defender A y B Y te nos toca defender, es cuando nos pueden pillar respawn a saco ellos O nosotros a ellos Yo voy por medio Yo estoy yendo aquí por la izquierda con Black Voy por la casa con Rock Mejor opción Si, para los Sniper si Vienen A, vienen A, eh Vienen A, vienen A A ver, tiro una stun Tiro dos stun Stuneo uno Estoy yendo aquí en todo, eh Ah, uno se me ha ido Quédate, quedate ahí sin afición B Vale No, pues solo hay uno en A, eh Ahora he hecho para atrás No, no, hay varios, eh Hostias, que mal, tío Vale Vale Esta pipa va muy bien Tira, pistola va bastante bien Están en A3, eh Mínimo Vale Me ha matado, me ha matado dorete Déjame, déjame Buah, está roca aquí Fijaros el, el tiempo, el recoil Bueno, recoil no, el El cerrojo, lo que tarda Vale Está plantando, está plantando Vale, hay que desactivarla Vale Vale, he matado dos, eh Vamos a dejar que pete Para que dure un poquito más ¿Qué va? Luego nos pueden pillar respawn, eh Desactiva, desactiva ¡Tenía el colateral para la quad feed! Aunque era cortada Vamos, Rob Ah, hay uno detrás, eh El Grefg está ahí defendiendo Vale, está desactivada Está arena también, vale Están en B, están en B Tiro granada B Hostia, chocolate era el tío Lo tenía ahí Por aquí He tirado una piña por ahí arriba Se ve el juego, se ve el juego súper bien, eh Está uno tocado, eh Uno tocado por aquí Nada, yo es que voy con el francoteador Vamos a darles la vuelta por A Llego por la espalda Llego más desprevenidos Oh, Flow Mira, me han visto, creo Por aquí 30 segundos tenemos He tirado dos stuns y no tuneo a nadie, eh Oh, dos Tengo dos aquí, eh Nooo Va a Toretta la otra bomba, eh Va a Toretta la otra bomba Ah, está, está muy tocado ahí Igabuena Igabuena Esta arma la verdad es que está bastante bien Pero tiene poca cadencia Hay que tener cuidado ¿La puede ir a desactivar? Me va a plantar eso Lo estaba diciendo Lo estaba diciendo Lo estaba diciendo que estaba en la otra Ir a B Ir a B Ir a B A esa no va a dar tiempo, eh Yo iría a B No, no he llegado Me voy a poner la metalladora Este modo defender es súper complicado Por eso no es tan competitivo Porque te atacan a una bomba todos a la vez Y es súper jodido Es difícil, sí Por dios, el Toretta, tío Lo sube, compañero Venga, venga El hack es mucho más fácil de atacar que defenderlo Aquí, ahora O sea, es que puedes hacer lo que te dé la gana, en verdad Pero ahí luego cambia de bando, ¿no? Por favor, Toretta está en esa base, tío Si me cubrí Cabrones, tío Tienen la casa y no podemos salir del respawn No, me tiraba nada para quitarla No, 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 ya Ya, ya, chichi Nada Y ya Hay que reventarles Sí Madre mía, tío Me mata, Toretta, Toretta Toretta Me voy a poner la... Este arma que tiene más cadencia Porque nos están pillando respawn a saco Porque... Jorge, no, no, no podemos poner rachas de ayuda porque no hay rachas de ayuda ¿Has visto los niveles que tenemos? Llevamos jugando... Claro, es como si estuviéramos jugando en plan un juego nuevo No hay rachas de ayuda O sea que... Si, nada, si es sniper o... Yo vengo con el Franco, voy tres sniper, vengo con el Franco Vale, tenemos que reventarles las dos bombas Me voy a poner un poco el recaiz y veo que la cosa está bien Te voy a dar la vuelta por el murete Eh... Yo te iba a ser... Vale, yo me quedo aquí en la... Quédate vigilando un poco Lo he tuneado, eh Hay uno ahí, hay uno ahí, son aquí Lo he encontrado, vale Los dos muertos, los dos muertos, plantar Me han matado Ok, tengo otro aquí, eh Habría que ir... Tiro bomba, tiro bomba, plantar, plantar, eh Os cubro Estoy plantando, estoy plantando No, en la cascada, cascada He saltado Let's go Estoy cuidado, estoy aguantando, estoy aguantando aquí Estoy aguantando aquí, estoy aguantando aquí Estoy aguantando aquí, estoy aguantando aquí Me está plantando el guiri El periodista guiri Me está aguantando el guiri Let's go, guiri Let's go Let's go Shit, tío, que difícil Entra en la cascada con la cascada con la cascada Oh, lol Puto torete, lleva la racha el cabrón Si No, el torete de esta partida se le ha estado el 18, si Vale Mira, vamos a sacar... Vale, viene por arriba El Franco tirador, o sea, el... El... El arquito Yo puedo plantar... Están estirando en el puente, eh, están estirando en el puente Yo puedo plantarla en B, la planto, eh Están en el punto Planta, planta, me plantan, me estrena Me queda medio Vamos a ver, vamos a ver, estamos metidos en A Ahí estamos Están campeando a saco ahí, los cabrones en A, eh Sí, ahí están en el Heglish y ahí no se me... Hay que intentar ponerle la bomba de A a... a la vez que la de B Joder puto torete, tiene el drone torete, eh La estoy plantando la otra también Planta, planta Yo voy a intentar defender B Yo también, te acompaño a B Quedaos ahí en la sinapsis Espérate, que me queda poco para la racha, yo reculo A ver si matáis con el guau Estoy con el... Tengo el... tengo el Hearthstone Vamos, Kuampin Vamos, 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 plantar ahora, plantar ahora Ya voy yo, ya voy yo Planta tú, planta tú, planta tú, ya te he cubierto Cure, cubre, cubre ¿Ya? No me mata Cubre, 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 cubre Sí, 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 te estoy cubriendo Vale, yo he puesto la otra, a mí me he tirado el drone Puedo, no puedo, no puedo, la quitan, eh Tiene la sinapsis Vamos a defender la otra, sí He matado a Torete, he matado a Torete La estaba quitando Ah, bueno Mira, se llama Talon, esto juega ahí Esto es esto, un palante Ah, la de A, la de A que no estalla, si lo hacemos bien, eh Por dios, tío, yo voy 7-15, la madre que me pare, vaya partida Queremos yendo por aquí, nos van a reventar, hay que ir por otro sitio Defenderá, defenderá Sí, ahí está ya peta Prácticamente Vamos a recargar el francoteador, fijaos que bonito el que me gusta Están defendiendo a B Están defendiendo a B a saquis ¡No! Estoy llegando por su espalda Eje el puto Torete Bueno, se ha rachatado Vale, ah, la peta A mí los puntillos Tres minutos Estoy metiendo en la casa para limpiar un poco Se ha metido en la cueva Otro, 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 otro No, tío, es que difícil el sniper, tío ¿El del sniper? El del sniper El del sniper Ah Tino que va a la casa en el medio Hay el Torete en la cascada, que te he pillado Me pongo... Bueno, quedan tres minutos Me puedo poner todavía el franco Cuando queden dos minutillos Ah, tío, en la casa, en la casa tenemos que tener mucho cuidado Tenemos que limpiar la casa La casa hay dos, voy a intentar... Ah, mira, viene uno por aquí también Hay que limpiar la casa, hacernos con la casa Y una vez tenemos la casa hay que plantar en B Yo estoy dentro Bueno, pero estoy dentro de la otra casa Eh, no, tienes que ir a la otra Ya, ya, ya Están todos dentro de la casa Vale, les estoy dando la vuelta Tú ve por ahí, yo... Vale, vale Están todos en la casa Otro muerto Hay otro metido, eh Intentar plantar sin asis Vale, voy Hay más, hay más, eh Hay dos Muérelo, 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 muérelo Venga, plantas Ahí me ha matado Uff, hay que forzar a la tercera ronda Tocado, tocado Planta, la planta, buena, buena, buena Tengo UV, tengo UV Di la vuelta, di la vuelta Muerto Muerto Cuenta que doy la vuelta Muerto Muera Todo triple Lo tiene que estar quitando No, no, hay nadie, tiene que ir quitándola, creo Tengo UV también, tengo UV Tengo UV Las piñas Tengo las piñas, ahí es que las piñas Toma, to Tengo aquí bien Tengo enlaza pepos, tengo enlaza pepos Esto es nuestro, esto es nuestro Vete, 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 vete que hay ahí con los pepbos Es que me está dando bajones de FPS No, en verdad no Estoy campeando la bomba debajo del agua Ya está, ya está, esto está Va a venir uno por aquí por detrás, eh, cuidado Viene tu olito por detrás Por detrás, vale, vale Vale, vale, llegamos ya, vamos, vamos, let's go, let's go Let's go Estoy jugando con la sensibilidad 8 Eso también os lo quería explicar Tiene dos tipos de sensibilidad el Black Oster O sea, tiene sensibilidad vertical y sensibilidad horizontal Es curioso Qué buena, señor periodista Ha plantado, eh, ha plantado Sí, sí, lo ha hecho muy bien Sí, sí, ha hecho ahí el teamwork, el teamwork Hemos hecho bien, eh, más, eh, que había que hacerse en la casa Black se ha hecho una triple A y yo también y ya era easy Ya hay que plantarla Esta, esta sí que está competida, o sea, eso aquí tampoco está destacando Vale, tenemos que una sola bomba, eh Solo hay que defender, creo que hay que atacar o defender Atacar una bomba, ¿no? Me pongo, venga, me pongo la mano guarda ¿En plan sabotaje o como pollas? Sí, 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 en plan ataca Ah, vale, sí, en plan hay que plantarla y defender cuando la plantas, ¿no? Correcto Es que hace mucho que no juego este modo No eres un real tryhard Hostias, tío, caleta una bala adentro Vale, les he nacido en su espalda, ¿eh? Les he nacido en su espalda Va, tú, lo he dejado totalmente Me ha plantado, me ha plantado Sí, sí, estoy arriba yo en la cascada dando por culo A ver si podéis llegar Desactiva Voy a ello Aunque no me he tumbado ¿Me puedo tumbar? Sí, me puedo tumbar Vienen por la izquierda, vienen por la izquierda Cuidado, eh Me matan, me han matado, me han matado Izquierda, por donde el jeep, por donde el jeep Lo, le he hecho por un tomado Hostias, tío El respawn, cuidado, que aquí no se respeta, ¿eh? Sí, sí, sí Veinte segundillos Te oje de tirar piños y de todo ahí Sí, sí Nada, este nos ha podido ganar, chavales He dejado un tiro, ¿eh? O sea, literalmente Nos ha podido ganar esta Literalmente un tiro Me quedo bajo el mapa 1-1, vamos No, no está mal Te he hecho and destroy ahora No he probado el... Sí, ahora toca BID, ¿no? Sí, ahora toca BID Cance el reloj A ver, chavales Es que encima tenía las habilidades ahora, ¿sabes? Yo, mi habilidad para este modo de juego es muy mala Porque lo único que hace mi habilidad es Cuando yo estoy en un sitio, vuelvo para atrás en el tiempo Entonces, en demolición no tiene sentido hacerlo De hecho, en el pecho sí tenía sentido ¿Eh? Hardpoint, sí, en hardpoint porque entro, salgo y me lo vuelvo a matar, ¿sabes? Y luego entro Aquí era más difícil utilizarla Por cierto, en juego, en juego, en Twitch, pone Black Ops 3 o Call of Duty habéis puesto Está reñido, ¿verdad? Bueno, he vuelto a quedar último, pero he jugado mejor esta vez Está reñida Ha estado interesante esta partida, está muy bien Me preguntan a qué juego se parece más ¿A Black Ops 2 o Advanced Warfare? ¿A Black Ops 2? Yo diría bastante más a Black Ops 2 Sí, pero tiene cosas, ¿eh? De Advanced Warfare El deslizarse con el círculo El... No es doble salto, pero sí que es el impulsillo Te puedes aguantar, ¿verdad? Sí El correr por las paredes Digamos que el paso intermedio entre Black Ops 2 y Advanced Warfare Como si los dos los metiese en una batidora y saliese Black Ops 3 Como lo mejor, o por lo menos la intención, lo mejor de cada uno, ¿no? Estoy de acuerdo Me dicen Black que te vende el gameplay para el top manqueadas Al top manqueadas Tú lo cometas, Ro Yo puedo hacerlo, sí, sí Va, 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 va A ver si puedo hacer algo digno de mis seguidores Ellos esperan que haga algo A ver, ¿cómo vamos? Soki, Blackberg... Bueno Ahora sí, ahora sí Otra vez Toreta y 10 puntos Claro, porque ya está en el grupo Ya, claro Claro, es verdad Sí, sí, tienes razón Vale, vamos con la cuda y así vais a camuflajar El primero en el medio, no sabemos aquí Yo voy con la cuda también Que lo he visto poco antes y la verdad está bastante bien HVK Yo no me he puesto el camuflaje Ah, bueno, la HVK está bien, es verdad Sí, yo también Tiene en plan FAMAS Está bastante bien Vale, voy con la cuda Vale, me pide Ley de Activision que si podemos echar aunque sea un par más Que habían tenido problemas la liga de Playstation con su streaming Y no se han podido ver bien las partidas Bueno, para lo que hemos jugado Tampoco es que... Vale, perfecto Pues dos parteos más Vamos al par más y está Sí, justo entra el Torete, el cabrón Eh, va uno por ahí Oh, que buena esa desde ahí, Black Claro Hay que mojar el franqueo Lo que pasa es que ahí Nos hemos metido un poco en la boca del nuevo Buda nivel 7 Qué fácil es subir las armas con las ametralladoras y sus fusiles Y qué difícil es hacerlo con los snipers Ya ves Ahhhh Lo que sí es verdad es que igual hay que ponerse el fusil, eh Ahhhh, no me he caído No, yo me voy a quitar también Ehm... El de este me voy a poner la mano más, venga Me quedo llegando el siguiente Voy en una bola a la otra combo y decirles que le echamos dos más, esta y otra Sí Vale, venga Ahora vengo Yo soy la paloma mensajera, por favor Arroba a T-Sinaxis Diles que se dejen ganar Vale Venga, venga A ver, compañero, echamos esta, luego otra y se nos acabó, ¿vale? Que no han dicho que no han tenido problemillas Y dice a un consumer de su parte que si lo dejáis perder mejor Así que cuando acabe esta partida tampoco os abandonéis Ok ¿Qué ha dicho que no les escucho bien? Que no abandonéis En la siguiente Hardpoint también, ¿no? Ah, pero va a entrar al punto, cabrones Estaba hablando Es que digo que la siguiente partida también Hardpoint, ¿no? Con lo que no ha tardado en contrapartida Echamos otro Hardpoint y ya Sí, sí, sí Eh, nos está atacando por control Sí, estoy yendo yo por su espalda ahora Yo no sé ni por dónde viene No He muerto He muerto Una stun por ahí Voy a rotar Vamos Vale, bueno, por fin mató a alguien Aunque me han matado Totalmente Vamos, totalmente Vale, está con tu racha otro lado Mierda, no puedo bajar de aquí ¿Cómo se baja? Ah, sí Vale, el siguiente pone que sale la bandera ¿En serio? Me he contado con cuatro, tío Tienen el dron ese El siguiente ese fuera Ese aquí fuera, creo Ah, buah Ese en serio, tío Es verdad, el dron ¡Ay, súbete! No me he cambiado las rachas, tío Vale, vale, vale Así es de aquí puedo defender bien Ey, en serio, tío En serio no lo he pegado Me quedo yo cubriendo el lado derecho, ¿vale? Aunque están bien Oh, que vale que mi puntería es mala, pero Creo que es un respawn o esto es alcohol Me han tirado una piña A meterse, meterse Yo creo que me va a poner su fusil para punto caliente Yo creo que me mato más Ahí, ahí dos más, ahí dos más El helicóptero nos está jodiendo mucho Sí Hay uno arriba, ahí uno arriba He matado el de arriba Yo he tirado el WAP Vale ¡Oh, me he hecho un colateral! Sí Colateral headshot, eh Ah, no, colateral con el arco Yo te los he, te los he tocado un poquito Porque me han dado doble asistencia Vale Es que las pistolas son bastante buenas El siguiente es la bandera de B2 Minion, supongo ¿Me va a llevar un arcazo de Torete? Nada, le he matado ya Venía aquí Nace el detrás, nace el detrás Nace el detrás, eh, cuidado Nace el detrás Nace el detrás Sí, sí Va a ser el siguiente, el de el medio Este de la izquierda Obesito Sí, bueno, es que quiere, quiere estar aquí con su padre Es normal, que llevo ya un rato Está con su padre Es normal Me ha quedado poco, pequeñín Sí, sí, un par de partidas más y ya está Vamos Aquí hay uno que no se sista ¡Hola! Yo les estoy dando toda la vuelta, eh Tiene otro por la escalera Para abajo un pato mareado, tío, de dar la vuelta Sigue cargando Vale, muerto ¿Por dónde viene? Va a venir por ahí Ah, curioso Míralo Va a dar la vuelta, eh, va a dar la vuelta Ah, tío No, cuidao esa piña Vale, bien Puedo personalizar un arma Cuando terminemos todos juntos Haré caso al chat Haré lo que vosotros me digáis Ahora es que ahora estamos súper... Vale, doble baja aquí No funciona Quizás sea porque llevo mano ágil Es que es recargar mientras que sprinto O sea que... Puede que eso influya A ver si aquí campeo Están yendo ya por la otra Tengo gravity spike Que no sé lo que hace Eso es... ¡Oh, mierda! Lo he gastado Lo he gastado Y esa para el punto caliente es muy bueno, eh Y no, ya, ya lo sé Vaya piña Ya sé, ya sé que es muy bueno, ya ¡Oh, me ha matado gravity! ¡Oh, qué buena esa! ¿Lo habéis visto, eh? Lo que he hecho ¿Lo habéis visto o no lo habéis visto? Sí, 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 sí De verdad, ¿no? Yo, yo, yo Es que tengo racha, Black ¿Qué pasa que había dos? Aquí, algo dentro ¡Oh! ¡Bueno! Vale, voy, voy para allá ¡Oh, Drone! Estoy aquí Estoy, estoy, estoy ¡No! Tira el dron dentro, eh Ahí va a hacer pupa Hay dos de ellos ya, eh Drone está ahí limpiando A ver si me puedo meter yo Para que el Drone mate Sí, lo he matado uno Punto limpio Hay otro, hay otro tocaillo Vale, lo he matado Vale Qué mala Stun Dios, las Stun Es que son kilométricas Hay, hay dos arriba Hay dos arriba ahí ¡Ah! Las Stun son muy potentes, tío Y las granadas son nuevas Pero las Stun o... ¿Para qué queréis la nuclear Si tenéis granada, chicos Yo en este juego Puf, puf, puf Estoy tocaísimo, eh Yo estoy aquí rateado ¡No! ¡No puede ser! ¡No puede ser Torete! En serio, Torete Vale, vale, venga Vamos al siguiente, compañero ¿Dónde es el... Ah, voy, voy, voy Voy, voy, voy Creo que llego Si llegamos Bien, bien, bien A ver, antes salían por aquí Efectivamente Por aquí Vienen por arriba Eh... Quedé dentro Yo me quedé dentro Yo me quedé dentro Entra uno por la puerta Silke Ha subido Puerto Vale Viene por el otro lado Hay uno Sí, hay uno dentro Oh, vienen Vienen por la pared Vienen por detrás Uy, casi el Fipeíto ahí Ah, yo también he sacado la secundaria Está muy bien la secundaria Pero vamos ganando, eh Lo puedo meter, lo puedo meter, eh Lo puedo meter Oh No, uno más, uno más ¡Bac! Vale, vale, lo he matado yo, lo he matado yo, lo he matado yo ¡No, mierda! Me he equivocado de motón Tengo que hacer el Gravity Spike para acabarlo de rematar Pero no Ahí dos dentro Ahí dos dentro Ah, se mata solo uno El otro está... Creo que le doy muchísimo Eh, voy a preparar el siguiente Que creo que es el de enfrente, ¿no? Eh, no, él de aquí fuera, Shoki Él de aquí fuera Sí, por eso, el de enfrente Sí Me voy a subir al tejado, ¿vale? Vale, venga Probablemente subirán aquí Vale, ya estoy ¿Puedes mirar tú por ahí, Rock? Que por ahí te van a venir seguro ¿Por dónde está ahí? Ahí, justo, por donde está ahí mirando Vale ¿Quién soy yo? Me tiro el suelo Hay uno ahí arriba con el arco Que no me voy a asomar ni de coña Vale, ahí hay... ¡DETRÁS! ¡DETRÁS! ¿DONDE? ¿Dónde, coño? Lo ha matado Shoki, te lo ha tocado, eh, Shoki No, 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 lo ha matado Ah, están entrando por detrás ¡NOOOOO! Casi hago doble baja Ya por la izquierda, eh Sí, sí, por donde yo estaba Por donde yo estaba Estoy corriendo, estoy corriendo yo Ah, se ha metido ahí torete Hay otro detrás, tengo misil, tengo misil, chavales ¡Ah, tío, puto creer! ¡Tengo yo el de aquí! ¡Oh, oh, 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 oh! ¿Habéis visto eso? ¡Oh, oh, oh, oh! Casi con eso, con las Spikes, ¿no? Ha sido el triple con las Spikes Ya está, ya vengo a retirar No he hecho nada mal Ya está, ha hecho la jugada de la partida No se puede pedir más ya Hostia, ha sido muy buena Solo sé hacer esto Vale, pues vamos a ir al siguiente Que es en la bandera de B de dominio, quizá Sí, estoy yendo yo a la bandera de B de dominio Vale Vale, vale ¡Uf! Qué bien me he quedado Vamos allá ¡Oh! Vale, tengo a uno Estoy dentro Estoy dentro Vale Vale, perfecto, va, que lo tenemos Van a venir otra vez Están aguantando, están aguantando fuera Sí, sí No me mola nada esto Ahí no, Grefg está arriba Ha bajado, ha bajado, ha bajado ¡Ah, mierda! Voy a quedar lo mismo igualmente Pero bueno Yo también he tirado ahí uno a Moab Y una Stun Y otra Stun Y otra Granada Y otra Stun Y otra Stun Están por ahí, ¿eh? Existencia Vale, vale, lo tenemos ¡UAV! Ese UAV es muy bueno ahí Muy buena, compañero Mía, Grefg, como esponjeado, compañero No Va, va Voy a poner el cochecito Leroy Tiene el agua aquí ando por saco Todo el rato Bueno, me quedo yo Ya que si nadie se mete Me quedo yo aquí ¡No! ¡Uf! Casi me muero ¡Hola! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Uf! ¡Vamos! ¡Qué guapa está la boesa, tío! Está arriba Va a salir por el otro lado ¡Aaah! ¡Te cogí marca con el cuchillo! No lo veo, no lo veo Ahí, 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 ahí Puedo tirar misil Puedo tirar misil Misil, misil Vale Vale, me meto No hay nadie Bien 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 ¡Aah, tío! Esos tíos están tumbados, tío Otro, otro por ahí Por el lateral No, por detrás ¡Oh, cabrón! Bueno, yo creo que estamos Está haciendo buena partida Esta, estamos con un millón ¿Verdad que sí? A mí la arma esta La verdad es que me gusta Empeza un poco mal con ella Pero va muy bien ¿Cuál lleva? Muchos cara a cara Lo estoy ganando Porque tiene mucha cadencia Bueno, yo me he metido aquí Sin saber dónde estaba ¡Vamos! ¡Uy! Casi Tío Tomía Dame, ha hecho ahí flow Hoy me cayó Se han cometido errores Ahí está El siguiente era ahí, Black Sube Ah, no, mentira Es que está en medio En medio ¡No! No, verdad Aquí, aquí, aquí En el suelo ¡Qué cabrón! Dejiendo la espalda Tú mira al frente Es que había... Yo miro por aquí No, pero por aquí no me van a salir Sí Me toretó un tiro Entras, ha metido Está un tiro Me meto, me meto ¿Dónde está? Yo estoy disparando Vamos A todo lo que hay ¡No! Van a venir por ahí, Black Por ahí, por atrás Está Tun ¡Ostias! He tirado a Tun Se ha subido uno por arriba ¡Buenas, buenas, buenas! ¡Buenas partidas! ¡Vamos! Buenas Dios, me están sudando hasta las manos y todo ¡Ay! Tensión Rock se ha motivado Sí, la verdad que sí ¡Ah, he viajado último así! ¡Qué bien, qué bien! ¡Qué bien ha salido esta, eh, tío! Bueno, yo no sé qué voy a subir Si lo voy a subir todo O yo qué sé Es la segunda partida en casi dos horas No, hombre, no Hemos empezado a las ocho Es la cuarta Las dos horas llevamos cuatro Cuatro Esta es la cuarta La cuarta Mira, no queda último ¿Ves qué bien? En el momento en el que me empiezan a decir Balag, Balag Y yo pregunto en el streaming Balag No, sí, no, sí Vale, pues Voy a poner un poquito la luz Para que me veáis ¡Ay! Vaya triple Os ha gustado, eh La triple con el streaming Son muy guapas Son muy guapas Ha sido de potra total Quiero decir Que he saltado cuando he podido ahí En plan Bueno, pues vale ¡Ay! El mapa se me da bien en punto caliente Bueno, vamos a votar quizás Jantes, ¿no? Votamos Jantes Y echamos la última, yo creo Sí Yo voy a volver a coger el arco Que es lo que mola Vale, yo me voy a quitar también esto Que no me ha molado el Bueno, cambiaron la racha Total, no me he sacado Que bien, que bien Minimum es el último, ¿ves? Vale La cuda es la Después, si no así, Shoki Que los consumers Le tomo ya por un padre de familia ¿Qué pasa? ¿Después de la cena Todo es un team de match? Ah, yo no, yo no Yo no, déjame vivir No, por eso digo Que es un padre de familia Yo sí, yo sí puedo Prueba fompetas Ya le he probado Dicen que la cuda Es la hermana morfa De la Peacekeeper No Hermana morfa Pero qué Puede ser La cuda es como un MP5 Un poquito de sniper aquí Vamos Yo voy a probar esta, ¿no? Que me habéis dicho La KRM era, ¿no? ¿Cuál era? HVK No la tengo, tío La HVK no la tengo Ay, me va Préstanos atención, chicos Como os he dicho Estamos en un evento Ahora ya en cuanto acabe Ya podremos prestar más atención A vosotros ¿Qué es esto? Que sabemos que estáis Un huevo de preguntas Lo entendemos Yo por mi parte Digo que agradecer a Activision Hacer esto posible Igual Aunque no hemos podido jugar en privada Pero bueno Yo me voy solo Voy a dar la vuelta Yo les espero aquí con el Franco Yo voy a apuntar aquí No va a salir nadie Estarán esperando los cabrones Ya verás Yo voy para allá Pero Ahí uno ahí arriba Que yo estoy apuntando ahí arriba Está un stun ahí Baja uno al punto Baja Sí, se ha tirado Qué cabrón No os he dejado ahí la repetición Pero ha sido bastante chula Tenemos un envase Tenemos un envase Vale Me ha matado No sé ni de dónde Por aquí puedo Por aquí puedo saltar Tenemos uno en la cascada Otro en frente Y creo que vienen por su respawn de frente Vienen por el Sí, por el Vale, por detrás Por detrás Por detrás Eh, eh Ha cambiado el spawn Y más no hace a mí todos aquí Voy al siguiente Creo que es el de la cascada Single La piña Bola ¿Veis lo que es una aturdidora? ¿Veis lo que es una aturdidora? La acabáis de ver Imposible La acabo de matar De dos puñetazos buceando De hecho Toma, toma Dos tortas Las plas Vale Doble baja Eso sí Si se te viene alguien Y tú con el sniper Y te viene flotando No puede O sea, no es como el Black O2 Que tú vas corriendo Si te viene alguien Puedes defenderte Si tú vas esplintando Estás muerto Eso está bien Bueno, a mí me gusta Vale Vale Lo he visto en el mapa Cuando ya me estaba matando Vamos Vamos Cambia el respawn, creo, eh Sí Vamos Tiene un punto Va a entrar al punto No sé quién está adentro Pero le va a entrar Yo Pero es que me han entrado Por otro lado Sí Vale, voy para allá Con el sniper Puedo hacer algo Venga, tío Con los saltitos Puto Torete Todo el rato Salta ¡Oh! 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 Que lo quiero mucho a Torete Lo quiero mucho a Torete Pero Vale, ya con los saltitos Torete Tengo que tirar el paquete A ver si puedo ahora Es que aquí entran dos Me han robado un colatra Oye, gente Si viese ya antes La triple que me han robado Estábamos jugando Duelo por equipo Esa ha sido muy buena Que daba una baja Para acabar la partida ¡Una baja! Y había tres alineado Y obviamente solo mataba uno Pero era triple Muerto ahí Stratus ¡Buah! Me voy a tirar el paquete ya, tío En algún sitio Si no se me va a duplicar Lo siento, pero cuando juegas Contra gente buena Con el sniper Ya sabéis Ya, ya ¿Lo pierdes? ¿Pierdes el paquete? Eh, lo voy a tirar aquí Porque si no se me va a doblar Que tengo mucha racha Ah, vale, vale Ah, lo siento, chicos Ah, mierda Me lo roban Me lo roban Lo roban Claro, porque acá me ha puesto El spawn ¿Pero por qué lo tiras Ahí? Mío Porque me ha caído el spawn justo Nada, esto lo han robado Iba a intentar salvarlo Pero nada No sé qué era ¿Durfe? Vamos a ver ¿Te imaginas que ahora sacan La MOVA? Vale ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? Un bombardero ¿De quién se ha caído? De los suyos Eran seis, ¿no? Eran cinco Eran cinco Ahora podemos remontar Es nuestra oportunidad Vale, ya está muerto Venga, que tengo el arco Es la casa del medio Yo ahora tengo un aplicaje No he enseñado Lo siento Yo sigo llevando el arco ¿Qué me ha tocado? A ver Pasa que el arco Es el contra UAV Este jode un poquito Hasta que no lo vea Hay más que la atlástica, sí Hay más que la atlástica, sí Hay más que la atlástica, sí Venga, la grep, tío Sí, yo iba bastante lento Gracias He dado un... Un arriba tocadísimo Un arriba tocadísimo Un torete Tocadísimo Torete está aquí campeando ¿No lo he tuneado? Cabrón, no, no lo he tuneado Mátalo, mátalo Vale, vale Que no está... No, 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 no Estaba un tiro, estaba un tiro Vale No, no Qué cabrón ¿Dónde estará el...? Ah, me ha copiado la táctica Siguiente Vale, ya se ha unido, eh Ya se ha unido Parada Sí, pero yo estoy aquí más jodido Tengo el arquillo Por la espalda Por la espalda Por la espalda Por los saltos, Torete No saltes, dislike Toma Jeje He metido a Torete A Torete un arcazo Otro arcazo ¡Woohoo! Para que veáis Para que veáis Para que veáis Dos arcazos he metido O arcanazos No sé cómo se diría ¡No! No sé ¿Dónde está el ojo? ¡Sí! ¡Muerto, muerto, muerto! ¡No! ¿Estamos ganando o cómo estamos? Se marca uno, se marca uno ahí ¿Veis? Greta, la gravity Se ha pasado de largo La tenemos nosotros, ¿no? Lo tenemos nosotros, ¿no? Tío, qué difícil es este punto francotirador Tío, qué difícil es este sniper Es que, si no sé Yo que soy un jugador de drashkull Si no se puede hacer eso Por detrás, por detrás, chicos Por detrás Muerto ¡No, la pistola! Le he dado tres con la pistola, tío Vale, a derrotar La pudecilla Os estoy diciendo cosas como La pistola va muy bien y tal Y no sé qué Y luego resulta que Estamos dos concentrados ahí Sí, estamos Y luego resulta que no es verdad Vale, yo estoy mirando Si me podéis vigilar la cascada Yo estoy mirando el otro Hay uno en la cascada Que te va a entrar buceando Vale, yo estoy arriba He matado a dos Y así te entra buceando uno, ¿eh? Bueno, estoy donde no tengo que estar Pero bueno, he matado ¿Cómo ti? ¿No me matan a los dos? Si no, así cabrón Sacala No, tío Quiero subir este nivel del sniper Pero ahora no lo subas ¿Cómo estamos? Eh, ¿cómo? Estamos de poquito ¡Mierda! El disparo desde la cadera Custa bastante, ¿no? Me parece a mí O mejor ¿Cómo estáis ahí? Nos van a tirar de nada Lo sabéis, ¿no? Me iré bajo el agua, creo Entra uno por detrás Para el muerto Voy a morir Voy a morir Necesito el puto fuego rápido En el sniper, tío ¿Cómo se va? ¿Cómo se va el agua? ¿El siguiente no es aquí en medio? ¿Cómo se va? El del medio El del medio, si queréis Vamos a enseñarlo Porque la gente no La gente no lo ha visto Mira ¡Hola! Que me ha matado Debajo del agua Pero ¿de qué va? Vale Llego, 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 llego Llego con el respaldo Que nace detrás Vale Vale, tengo el arma a tocha Uy Estamos para triple ahí, eh Vale, muerto Pero ¿por qué soy tan malo, tío? Bien, bien, bien Ojo, que tienen aquí un Bicho o no Ah, hay uno, hay uno, hay uno Está entrando Ah, puto Grefg, tío Era Silkeka, estaba ahí Eso lo están deteniendo bien Me ha gustado lo del agua Voy a volver Oh, Grefg Oh, Grefg ¿Me va a volver a remojar o qué? Ah, mierda, me quedo sin bala Tengo misil, tengo misil, tengo misil Grefg está jugando Me ha metido la hueva Vamos, cuidado Te he cortado la guadfit Vamos Vamos a la casa, a la casa, a la casa Vale Lo había hecho antes ¿Dónde está? ¿Dónde está? No lo he visto Ah, ahí está Vale, me ha matado Pero bueno, hemos hecho bien ahí Oye, ocho defensas llevo, tío Y uno que se escapa, y uno que se escapa, eh Pregunta seria Eh, ¿cuándo sale la beta para Winnie? Tapa Bueno, ¿qué pollas pasa aquí? ¿Cuándo sale para PS2, tío? Es lo más mejor por sola ProPlayer no para de preguntarme ¿Cuándo? Esto va a salir un PS2, pero... Venga, muerto Tengo, tengo el arco Tengo mi arquito Oh, tío Van dos por las escaleras, eh Vale, vale He tirado una granada Pero no ha servido Joder ¡Ay, toretes y marques! Venga, tío Pero me he comido y un martirio No sé que puedes Ha sido, ha sido un martirio, tío, eso Y eso que aquí no hay Prácticamente La siguiente será la bandera de... Bueno, ¿dónde estaba la bomba? Antes del dominio... No, porque estamos juntos Eso... Eh, el punto caliente Es el del primero, creo, ¿no? Vale Tiene una granada Va a morir alguien No estoy al loro de las rotaciones O el del puente, quizás Corre El puente, el puente, el puente El puente, estoy yo El primero Están estruñados entre el anterior punto, chavales Yo estoy aprendiendo ahí Aquí, a ver qué es Vale Le voy a sacar el arco ¡Oh, mierda! ¡No! ¡Qué cabrón, Gref! Bueno, bueno, bueno Ya será, Gref, ya será Es un aerio, ¿no? Ah, no, es un dron, vale Venga, nos metemos O no hace falta Están estruñados, están estruñados, ¿eh? Caliente la piña Bueno Muy tocados, muy tocados, ¿eh? Sí, sí, nos hemos comido la... Está muy tocados Os va uno por la espalda Girando por él, vale Le habéis matado ya, creo Sí Está en el camión en la parte izquierda Yo es que soy un suicida Lo estoy viendo, ¿eh? Ganamos, ¿no? Eh, yo no voy a quedar en la vuelta por la piscina Oye, voy yo Voy por abajo Vale, doble con la piña Ahí están Ahí están Ahí están Y ahí por el agua Ahora toca el porro de la cascada Creo recordar Uf, me he muerto Creo recordar Dime blanca Cascada, cascada Bien Tengo memoria, gente Están todos en el puente, ¿eh? Así que... Vamos a meternos por aquí Por la cascada Podéis yo mirar lo que les espero A ver ¿No va a salir por aquí nadie? Sí ¡Guau, güey! Perfecto Siempre hago lo mismo Tiro Tiro primero la granada Y después los stuns Es totalmente absurdo Ya, ya, lo sé, lo sé Por eso Así está seguro ¡Oh, me he echado a los ojos! La esta de rayos Espera, que se van tres Se van tres por aquí ¡No, mierda! Uf, casi hago el turno ¿Lo del agua? Tengo un paquetito El paquete está caliente Se me ha petado Ah, por malo hay un bajón raro Veo Lo del agua mola demasiado Está muy guay, tío Tengo misil, tengo misil, chavales Eh, voy a tirar el paquete aquí también ¿Vale que estoy? Yo he tirado el paquete En serio me he tocado un lugar a un paquete No sé dónde estoy La partida está súper competida, ¿eh? Ah, mierda Me he quedado Bueno, y yo voy con el Franco, ¿eh? Que si me pongo arma Quizá Este punto caliente va a venir Es el de la esquina De la roca, este Este va a venir muy bien Para el misil ¿Lo tiene? Sí, los tengo con misiles Este lo voy a tirar dentro de poco Ya, lo voy a tirar ya, lo voy a tirar ya, ¿eh? No, no me hayas Lo siento, torre Voy para allá, voy para allá Voy para allá Uno por la cueva Por detrás, por detrás, por detrás No, tirad Sí, sí, lo he visto atrás Sí Puente por puente ¿Lo tiras o no lo tiras? Buena La pipa es buenísima, tío Sí, sí, la pipa no es nada Pues yo he fallado, vamos Pero será por la puntería Uy, chaval, casi la que le he liado al Grefg Me había dejado super toque y le había dado la vuelta Pero luego me ha matado el cabrón ¿Por dónde vienen? Por arriba Vale Ah, lástima Toma Estamos sacando bastante ventaja ahora Sí, ahora sí, ahora sí lo estamos haciendo bien Vale Vale, paquetito Ojo que salta, ¿eh? Casa del medio Oye, voy yendo yo Olo, tío, se ha desmembrado Sí, 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 eh Tiene muy hardcore eso, eh Olo Sí, aquí hay lo de, yo sé, miembra y todo eso Es muy con cinco, me gusta, me gusta Sí, sí, pero es que he visto un tío, he visto trozos de carne Que me toque el modersin, por favor, que me toque el modersin Pero pa' que me toque el UAV solo El UAV es un arma muy poderosa Que hijo de puta, tío Que han tirado La habilidad de las púas ¡Uh, la que le he chotone! Te meto otra, te meto otra a Black Entra, que te meto otra Se están, se están pegando ahí, eh O sea, se nos están ¡Oh! ¡Oh! Tío, naturalmente Lo de, lo de los rayos Lo hemos ganado aún, chicos, eh Está muy competido ¡Uh! ¿Hemos ganado aún? ¡Uy! Casi la cua fit No, todavía no hemos ganado, eh Que no, el tiempo se frena cuando estamos dentro Claro ¡Oh! Tenía una ¡Fua, tío! Tenía una Yo recularía y me vendría el siguiente Oye, me pongo la mano guard, ¿eh? Me pongo la mano guard Para este último punto Sí, entrar, entrar en el siguiente punto Es el de abajo, ¿eh? Sí, sí, sí Colocaos bien, colocaos bien Bueno, yo estoy aquí despistando, ¿vale? Yo hago de carnaza Vale No pillen, que no pillen, va Todo yo metido A mí me da igual Por la piscina, voy por la piscina Vale, he matado, me parece Me parece que está tirando un misil, Héctor No, algo ¡No! Es un, sí, es un misil Me parece que es un misil Pero ganamos Me parece que es un misil No, porque todavía no, todavía no Si lo sacamos, ganamos, ¿eh? Si lo sacamos, ganamos Que queda un segundo Vamos, bien ¡Buenos! ¡Buenos! Mira, había que disputar, había que disputar ¡Vamos, vamos! Bueno, 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 bueno ¡Uff! ¡Uff! En fin En positivo no se ha dejado ninguna en mi directo Pero por lo menos habéis visto buenas partidas Y un triple Una triple bastante ¡Eh! Mira, 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 mira Yo ahí aguantando, confié No me he desfijado Lo de los trozos de personas que salen por ahí Es verdad, ¿eh? Sí, sí, sí Bueno, sí Ahora sí que ha sido un placer, chicos Me lo he pasado muy bien Y bueno, ya vamos a cortarlo Supongo, voy a mirar por si acaso Sí Yo sí me he deshidido de todo el mundo Y paro mi directo Hacemos una cosa Las 11, ¿ok? Si no hacéis Me parece bien Me parece bien Dicen que si podemos estar media hora más Yo creo que ya está bien A ver, yo por mí, sí Han perdido una hora de misión los de play Justo coincide creo que con lo que... Yo por mí, sí Es decirselo Es decirselo A mí me da igual lo que vosotros... A mí también Acabamos de jugar Hunter, ¿no? ¿Me parece? Sí, vamos a jugar con Hunter y ya está ¿Puedo cambiar? Sí Venga, pues con Hunter Vamos a repetirla Por cierto, Torete No me gusta darte sin marques No me gusta Esto no me gusta Eh, estoy de tu Franco hasta las narices Y yo también Sí, 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 sí Os quiero Que me han matado muchas veces con el Franco Y las que quedan Llega, abrón Venga, vamos por la última, compañero Vale, venga Vale Gracias, compañera Inma Por estar por ahí moderándome el chat Como digo, mil gracias a todos Y si alguien me lo puede twittar Le doy retweet Con la vuelta del canal Eh... Los que estáis apoyando también mucho en Opti Aquí en este streaming Que la verdad es una pasada Poder jugar a la beta antes Enseñárosla Eh... Y jugar con estos youtubers Que están muy, muy bien Sí, yo también lo digo por mi parte Porque esto sin vosotros no sería Vamos, ni de coña posible Así que... Aquí me voy a poner la cuda Me hubiera gustado sacar la weevil Lo que pasa que... Y mirad, si dais al start Que es una cosa que no hemos mencionado Eh... Aparece el ping Yo tengo 50 y packet low Significa si hay lag Y pone que no he perdido lag Porque... O sea que no he perdido Eh... Datos de la partida Porque no he empezado Pero somos 5 para 5 Partida equilibrada En cuanto el reshockey Esto empieza Bueno, ya empezó Al estar igualado No, ya, perdón No soy nadie por ahí Uff Casi le hago el lío a los dos Y un saludo a todos los que estéis Disculpad que no estéis saludando a todos Pese a que me lo estéis diciendo mucho Ah, Flowstreet Sí, o sea Estamos pendientes Yo también lo digo por mi parte Estamos pendientes al... A jugar Sí, además a lo que nos dicen Por PlayStation y tal A ver, ya estoy, chavales Que estaba hablando con el señor Frank Vale ¿Con él estás? Sí ¿Qué se cuenta? Aquí tiene envidia, dice Un saludo, estás Saludete ¡Uff! ¿Qué pasa si hay nadie más? Si hay un colatra Incluso una triple feed La chima que no lo haya dado Yo seguramente juegue sniper Después de las partidas casuales Ahora que estamos un poco Más competitivos ¿Estás siendo en plan Sumatch competitivo? Pues yo estoy yendo ahí Con el de Franco Bueno, entre comillas competitivo ¿Sabes? Que después la gente dice ¡Madre mía! La que se ha llevado ahí El señor Torette ¡Muy buen clip! Vale, vamos Voy a meterme yo por aquí Vale, por aquí no se puede entrar Por la puerta no se puede entrar Hay que entrar por otro sitio Vale, y ha salido justo Torette Con todo y todo voy a entrar ¡Eh, cabrón, tú! Por la pared Este pone bueno Bueno, hablar Estoy dentro ¿Qué opinión da la puerta? Vale, les he hecho todo El maldito ¡Lío! ¡Lío! Bueno, se me dio bien el dieto y todo eso Que me había muteado en el micromovilto Porque no tengo la rank chasta Si no No sé si alguno me lo habréis tuiteado He dicho que alguno me lo tuite Gracias compañero David Por tuitearlo Y también al compañero Sergio Carapoyev Muchas gracias Esta arma es buenísima, tío En land no mataba tanto, ¿eh? Vamos a probar esto Yo creo que este arma le pasa como a las famas Que las famas en online Como tiraba muchas balas Mataba muchísimo Y este arma le pasa lo mismo Vamos a probar esto Triple de Torette Triple Headshot Ah, no me has quitado el paquete, Grefg Estoy con ansia Pero nada, no ha llegado No ha llegado Vale, me voy a poner la malo guard Venga Oh, bueno, me voy a poner este francoteador Que no le he enseñado Es semi-automático Yo, cuando os jugáis beta Recomiendo sobre todo Si jugáis agresivo La HVK es muy buena Este francoteador es una grapa franco Como diría el señor Willyrex Hay unos tuneles en el punto Bueno, claro Se he marcado Eh, izquierda, izquierda ha tocado Buena Muerto Muerto No, voy a mirar por aquí Madre mía, es que esto es... Por favor, que buena sinasis Esto es brutal Vale, en esta partida La estoy sacando Eh, así me escapo de Grefg ahí Voy a tirar contra Wabui, ¿vale? Para que no nos vean Puto Estaba un rato sin jugar Y estoy jugando Vamos a... A rotar Ya se tiene que cambiar Quizá este mira justo Guau, tío ¿Cómo se nota cuando... Cuando somos uno de nosotros? Estoy solo, ¿eh? Me van a entrar Las mobs, tío O sea, como... El coche ahora sí merece la pena Porque es muy difícil Que te lo destruyan Sí Vale, y esto... Esto es como el cazador, chicos Lo tiras al aire Lo malo es que lo controlas Que esto no lo sabía ¿Ah, sí? Es como un Valkyria ¿No se controla esto? Un Valkyria No, yo que sé que es esto, tío ¿Y eso? Un Valkyria, sí, te lo hago uno Bueno, vale esto, vale, vale Pues nada, me estoy dando la vuelta de mi vida Un francoteador es difícil No sé si tendrá alguna mirilla para acoplarle Pero está bien Si te quedas metiendo mira ¡Ah! Que tiene lanz... Ah, vale, vale Que es como un cazador Pero que tiene coititos Y los vas tirando Guay No puedes sprintar con el sniper O sea, en el momento en el que sprinta Te encuentra alguien... ¿Qué es eso? Ah, me había rayado Luego los que me dicen Como que no se juega sin scoof Aquí, como un machote Sin scoof jugando Yo tampoco tengo scoof, eh Pero si estaba detrás, tío ¡Ah! Enlacen en el otro lado Pues como esto el arquillo, yo Bueno, nosotros el balance de mapas Lo tenemos ya ganado Así que tampoco hace falta esforzarse Tía, que hostia Le he metido a ese, ¿no? Pues que se ha llevado, ¿no? Según saltaba le he metido un chopapo Está atras tú en el punto Yo lo hago perdiendo, compañero ¿Me pongo la mano guard para remontar o qué? ¿Me quito el franco? Como quieras Que tampoco... O sea, que vosotros me digáis Ya está patea 24-7 Esta arma es muy buena, tío Venga, me voy a poner la mano guard El siguiente será aquí en el medio Así que voy a irme ya por el lateral A pillar posición Vale Ah, mierda, me caí Me caí, no más Manuel da ahí al fondo Voy a tirar el paquete ya Tienen ellos el spawn bueno, eh Pañuelo Black se saca una racha Toma, V, que bien Ah, que rata, Grefg Los paquetes de ayuda No os creáis que traen cosas muchetadas, eh? No, la verdad es que no Seguro que habrá alguna cosa No, me va a tocar Tornar a tu wow, ves Oh, lo que le he hecho Qué guapo, tío Está este juego Está muy divertido La puta de oro, hostia Hostia, que enojé glitch Como un campeón Hombre, yo estoy metiendo mira Es buenísimo, tío Esta arma es muy buena, tío De verdad O sea, me encanta Es el de la rayos Ah, vale Digo, que no los mata el Black, cabrón Jeje Vale, vamos a recuperar Ojo al spawn, eh Oh, WattFeed Oh, qué buena ¿Ha sido un quatt? WattFeed con la de baño Qué partida, tío Qué guapo Madre mía La gente Espero ver el chat Y quiero verlo Ay, madre mía Qué partida Joder, arcazo que me llevamos, tío La que está escarrileando Pero una que no estoy yo bien No, me la estoy matando Pero Oh, me ha tocado guardián Vale, vale Me están tocando cositas Para probar Sin marcar al otro Ah, no, no le doy Está detrás Vale, este me gusta Porque tiene aquí un hit glitching Que va todo el spawn ¿Qué? Se ha hecho un quatt Se ha hecho un quatt Se ha hecho un quatt 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 Ah, que eso es un tío Madre mía, Torell Joder, Gregg, tío No, le voy a poner la mano guarda Es que creo que está por aquí No, mamá Estoy aún en directo Está Gregg Vamos a poner la mano guarda Venga Aunque tenía otra Venga, voy a poner la AK Vale Gua, tío Está muy buena Torete Au, que tiene un stun Y no he tuneado a nadie Como ha sido eso O sea, ha tuneado y no había nadie stuneado Me estaba a punto Sí, sí, me acabo de meter yo Tiene otro de arriba sin haberseis marcados, eh Tiene otro de arriba sin haberseis marcados, eh Tiene otro de arriba sin haberseis marcados, eh Cuidado con la MOA Ah, lo he tuneado Vale, ha muerto Vale, estamos remontando Muy buena Ya saca el arquillo Back on back Pero estoy yo solo en el punto, eh Estoy aguantando en el medio para que no te entre en black No se me pone en el trago ese ¿Podéis entrar vosotros? Vale, ya ¿Qué me meto yo? Joder, me han violado aquí dos Mete, mete flechazos ahí, nadie, mete flechazos Se me ha acabado, se me ha acabado de acabar Estabais aguantándolo ¿Hay alguna manera con el arco cuando apuntas para no seguirlo? O sea, para no tirar la flecha Para, como para descargarla No todo a la vez, eh, compañero Estoy concentrado, tío Estoy concentrado también Vamos Vale, el torretel está muy tocado en la casilla esa La arma esta lo malo que tiene es que de lejos como falles bala se ha tomado por culo, ¿sabes? Además no hay dureza Es una de las cosas que preguntáis mucho, no hay dureza Entonces, eh, ¿por qué cojones se me ha quedado ahí trabado el muñeco? Nos hemos chocado los dos, creo Sí, porque el otro se ha ido también y ibas corriendo por la marrilla o algo Se me había quedado trabado y digo, ¿qué cojones? Me he sacado dos veces el paquete, dos veces Ah, ha nacido detrás, eh Vale, voy ahí, shockey Por aquí, no se han daído Voy a tirar paquetes ahí, eh Vale, el siguiente es en el... ah, vale Ya he cambiado Oh, puto que eres con las púas Las púas ya son buenas, en verdad ¿Por qué entras ahí metiendo en un viaje, chaval? Si te dejan entrar, sí Tengo guardianes, si entramos Joder, va uno por el lateral Ah, tocaísimo Vale, muerto ¡Por favor! Tiene que dar mucho asco jugar contra mí, tío, todo el resto saltando ¡A la cabeza! ¡Se va a tener un golpe! ¡Es como si es también deshacerse! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Qué deshacer! ¡Se le ha destuneado! Sí, sí, sí! ¡Los están disfaciendo! ¡A ver si le pido la espalda! Me ha dejado un tiro a Grefg Viene por aquí Me sudan mucho las manos, tío ¡Oh, tío, puto Grefg! ¿Cuánto voy a decir algo? ¡Cincuenta y cinco, catorce! ¿Por qué es esto? ¡Párenme! Vale, en este hombre Hostia, hay un techo ahí que no había visto Las piñas se lanzan como en Black Ops 1 Van muy cortas, o sea, van como muy bombeadas ¿Cojones? Se ve que cae el paquete O sea, me ha pisado el paquete cuando había caído ya Se roba ¿Qué es eso? ¿Una libélula o qué pollas es? Una polilla, no sé Muy poco a segundo, ¿eh, chicos? Ya está Bien, hay que disputar y ya está Bueno, ahora sí que concluimos, quizás Y luego ya ¡57, 15! ¡Madre mía! ¡Qué partidacas! ¡Qué bien, Black! Muy buena, esta la voy a subir a mi canal Así que, chicos, si me veis... ¡Va! Black con gafas Si hubiera todo el lieto entero cortado, obviamente ¿Y qué sería? ¿Jugar una más, has dicho? ¿Una más? Eh, no, ya está O sea, había dicho seis y media Pero es que yo me he tenido que pirar ya ¿Por cojones? Sí, sí, sí Entre ahí vamos a acabar a las 10 menos cuarto Por ahí menos 20 Ya son casi 20, ¿sabes? Vale Hacemos una cosa, compañero Si todos estéis en el streaming En media hora hemos quedado en regresar los tres Jugaremos sobre todo lo por equipos Pero volveremos, ¿vale? Como niño iremos pivotando Muchísimas gracias tanto a todos los que habían estado en el streaming de Shoki De Black o en el mío O en el de Torete O en el de Grefg O en el de... O en donde había estado Muy buenas, chavales Bueno, ya concluimos ya, Grefg ¿Qué tal? ¿Qué experiencia tienes? ¿Qué te ha parecido? El que me ha parecido el streaming El juego Las esponjadas que me pega Por ejemplo, ¿no? Un francotirador ese de mi... Me he cogido el francotirador Vaya mierda de arma, tío Como le cuesta apuntar Es difícil, eh Es difícil Es difícil Ya entiendes por qué quedo en casi todas las partidas negativas, ¿no? Vale, entonces terminamos ya el streaming, ¿no? Sí, terminamos Sí, vamos a tener ahí el streaming que se ha largo demasiado también ¿Tú después vas a estar jugando? Yo voy a estar jugando, pero mucho Cuando vuelva a escenar también, supongo Yo incluso... No sé si luego pondré otra vez el streaming Es que no lo sé ya Es lo que estamos diciendo De ponernos nosotros cuatro y jugárnoslo por equipos y tal Pues podríamos hacerlo en streaming Estaría bastante bien Yo luego lo diré por Twitter, ¿vale? Vale, pues... A la once, once y diez, nos vamos ¿Volvemos a las once? ¿A las once te parece bien, Grefg? Sí, yo ahora voy a cenar y tal y... A mí me da tiempo volver a las once Yo vendré más tarde, pero bueno, vosotros sí Y luego ya me metré yo En cuarenta minutos una hora con la gente de Latinoamérica Volvemos Así que chicos, lo he dicho a mí Gracias a Sony, Activision A toda la gente que ha hecho posible Voy al chat de los otros compañeros a despedirme también Estarán por ahí en su directo Venga, y despedimos con todos Y vamos al otro lado allí Sí, nos despedimos aquí Bueno, 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 bueno ¿Despedimos? ¿Hombre? ¿Cuánta gente? Pues sí ¿Cuánta gente? ¿Ha estado muy divertido el streaming? Sí, al final sí, la verdad que hemos empezado partiditas ahí seguidas Hay que decir que Sil que no lo ha hecho mal Lo ha hecho bastante bien Así que felicidades, compañeras Sí, sí, lo ha hecho muy bien A mí me ha gustado mucho que la mataba Está muy competida esta partida Está muy bien, está muy bien Está muy igualada la última partida Ha sido muy divertida, tío Pues sí, la verdad Está muy guay el juego Muy guay Y por mi parte Pues eso Otra vez lo decimos otra vez Gracias a Sony Gracias a Playstation Activision A todos los que han hecho esto posible A los que habéis compartido Todos nuestros directos Y nos volvemos Bueno, luego los que quieran Volverán con más Black Ops 3 en sus canales Y... ¡Qué!